Gali, aquí vamos, con el Gali, subiendo la loma para Santa Elena, señores, retomando las bicicletas, señores, porque esa barriga está muy grande, la mía, sí, un saludo para todos con cariño y con amor, pedaleando con el Gali y cacao trovador, que se vengan para acá, que la cosa aquí es muy buena, que cojan la bicicleta, vamos para Santa Elena, así es, sí señor. Gracias.